Podemos afirmar que en Santa Cruz de la Palma se siente ya el cambio y que a lo largo de este primer periodo de gobierno local, como ustedes saben, al poco de llegar se aprobó ese plan general de ordenación después de 20 años de revisión. También un año donde hemos reforzado esa relación Puerto-Ciudad, se desbloqueó después de muchísimos lustros esa comisión, primera vez Comisión Puerto-Ciudad, con esas relaciones que tenemos con la autoridad portuaria y que tan importantes son los proyectos que dependen de puertos para la transformación de esta ciudad. Por ejemplo, no sólo lo que tiene que ver con el crecimiento de nuestro litoral, sino también todo lo que ha sido el desbloqueo de la Casa del Césped, que como todo el mundo puede ver, es un inmueble que avanza a buen ritmo y que será destinado cuando acabe a múltiples usos a la entrada de la ciudad. Igual que la avenida marítima, que como todo el mundo sabe, va a culminar la segunda fase antes de empezar el verano. Yo creo que en torno a la primera quincena de julio podemos decir que la segunda fase de la avenida marítima está concluida. Y la buena noticia es que ya he comprometido por parte del Cabildo Insular de La Palma para empezar la tercera fase de la avenida marítima, que es la última y la que lleva hasta el final de los trabajos. Estamos diciendo también que queremos un municipio más sostenible y por eso estamos y hemos trabajado ya en el estudio de la movilidad para conocer nuevas fuentes y puntos de mejora en los vehículos y en los peatones, en la seguridad de nuestras calles y estamos planificando, como todo el mundo sabe, nuevas bolsas de aparcamientos distribuidos en las diferentes zonas de Santa Cruz de La Palma. Saben también que estamos a punto de finalizar esa nueva bolsa de aparcamientos en la calle Párraga en torno al entorno, en torno a la plaza de Santo Domingo y una ciudad más sostenible es aquella también que sabe combinar lo que es el tráfico con lo que es el uso peatonal y la peatonalización de nuestra ciudad. Una de las cosas que es importante para avanzar en el desarrollo y que nos permite el plan general es todo lo que tiene que ver con la cesión de terreno, muchas veces sesiones de terrenos municipales y otra en la compra de terrenos para ponerlo a disposición de un tema que es un reto fundamental, que es la construcción de vivienda. Como saben, estamos trabajando ya y hemos cedido el uso del terreno para el futuro Palacio de Justicia. Es un proyecto que no es un titular, que no es humo, sino que ya estamos trabajando con la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias junto al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en esa sesión para el Palacio de Justicia que ya está a disposición de la Comunidad Autónoma y también hemos puesto a la disposición de la Comunidad Autónoma suelo municipal para la construcción de vivienda pública. No solo este, sino que hemos destinado más de dos millones de euros para la compra de suelo para la disposición del Gobierno de Canarias. Como saben, también estamos preocupados por la seguridad de las viviendas, como se puede comprobar en la finalización también de las obras de la segunda fase de las obras del ARRU de la urbanización de Benaguares, con ese refuerzo del talud del risco. Y les anuncio aquí también hoy que estamos trabajando para el trabajo también de la remodelación de la fachada de esa zona de Benaguares. Como saben, hemos culminado grandes proyectos, pero todavía hay acciones que estamos sobre la mar, que se están manejando. Por ejemplo, el embellecimiento y la iluminación de la Casa del Césped. No solo el arreglo de la Casa del Césped, sino que todo el entorno de la Casa del Césped y gracias a un proyecto financiado por la Reserva Mundial de la Biosfera, vamos a poner a disposición también que aquel entorno sea iluminado y evidentemente puesto bonito para el disfrute de toda la ciudad. También estamos con la finalización del centro de día en la subida del Pilar o el centro de ocio polivalente, que como saben no solo está el parque infantil, sino que vamos a poner a disposición ya en los próximos días más de 5.000 metros cuadrados para actividades deportivas, para el disfrute de todos los ciudadanos en la zona norte de la ciudad. O por ejemplo, como es todo lo que tiene que ver con ese parque canino, el primero de la ciudad, que no será el último. Hemos puesto en marcha el primer parque canino, que fue un compromiso también que asumimos con la ciudad y que no será el último. O también algo demandado, que ya se ha empezado a trabajar, que es el mirador de calcina, un tema que también es fundamental. Y tenemos proyectos encargados, proyectos que ya están a punto de salir del horno en los próximos días, como puede ser esos 9.000 metros cuadrados de ese parque urbano en la huerta nueva, que evidentemente lo daremos a conocer próximamente, pero que el proyecto está posiblemente preparado en los próximos días para darlo a conocer, 9.000 metros cuadrados. O las diferentes actuaciones que vamos a hacer en las canchas, como por ejemplo la cubrición de la cancha de Benaguárez, que es otro proyecto que hemos encargado. Desde otro punto de vista también estamos negociando con la Dirección General de Infraestructuras Turísticas para llevar a cabo ese proyecto de accesibilidad a la Quinta Verde, más de un millón y medio de euros que estamos negociando con infraestructuras turísticas del Gobierno de Canarias. También se ha encargado un proyecto, y esto es una noticia también novedosa, que es el Centro Asociativo Municipal, el CAM, en la zona industrial de Mirca. Hay un suelo municipal que lo vamos a destinar a ese centro asociativo municipal, el CAM, que estaría ubicado en la zona industrial de Mirca y que se pone a disposición de todos los colectivos, de todas las organizaciones que trabajan en nuestro municipio. Además de todo esto, la actividad municipal sigue y se están haciendo actuaciones en la calle Párraga, en la organización El Rosario, en la calle Benguareme, que saben ustedes que estamos canalizando toda la red de saneamiento que hay por ahí, así como en el barranco del río. Una de las mayores preocupaciones que nos encontramos al llegar es la falta de suministro de agua que muchas zonas de Santa Cruz de la Palma tenían y que afectaba a lo que llamamos el canal del río. Bueno, pues esa obra, tres kilómetros de tubería, ya se han colocado en torno a medio kilómetro de tubería y yo espero que en las próximas semanas también podamos decir que es una obra que está acabada para garantizar el suministro de agua a una zona importante de la ciudad de Santa Cruz de la Palma. También estamos teniendo actuaciones en las canchas deportivas de la Encarnación, por cierto, que contrataremos ya en los próximos días el trabajo, en la cancha deportiva de San Telmo, también en Calcina y en Benaguare. Y también otras grandes intervenciones que estamos llevando a cabo que es todo el tema del plan asfaltado. Lo hicimos en la dehesa y en el planto, lo hemos hecho en las tierritas en Beloco, lo estamos haciendo ahora en el Rosario y en toda esa zona de la parte alta de Tibibúcar y la próxima plan de asfaltado que vamos a llevar a cabo, ambicioso, va a ser en la zona de Lomo Espanta, en el barrio de Mirca. También estamos con actuaciones cotidianas, pero que son importantes para los vecinos, todo lo que tiene que ver con los afarranchos de limpieza, de desbroce, de acondicionamiento de jardines, de los espacios públicos. Saben que hemos hecho una apuesta grande por los jardines, solamente hay que pasearse por la avenida marítima, cómo estaban y cómo están. Y les garantizo que no va a haber un espacio en Santa Cruz de la Palma donde no garanticemos que mejoremos los jardines. Todo espacio público, todo espacio que esté abandonado, lo vamos a convertir en jardines en el municipio de Santa Cruz de la Palma, por no hablar de que seguimos impulsando la capital del color o la cuarta edición del Civitate decorario. Por tanto, estas son actuaciones importantes, cotidianas, pero que creo que es importante destacar. Y en el ámbito deportivo, tenemos grandes eventos como la primera edición del Día Mundial del Deporte, la primera travesía a nado en Santa Cruz de la Palma, la capital del motor, los torneos de básquet, fútbol, el triatlón capitalino, o también vamos a consolidar, ya lo hicimos el año pasado, pero consolidamos el Campeonato del Mundo de Winfoil, que vuelve otra vez a la playa de Santa Cruz de la Palma y todo lo que tiene que ver con la actividad en el Roberto Estrello. Y tenemos una gran playa y eso también hay que destacarlo. Por eso hemos conseguido esa bandera azul, que hemos reforzado la seguridad, que hemos reforzado también la adquisición de nueva maquinaria, el mantenimiento y el socorrismo. Por tanto, esta playa es referente. Nos lo decían el año pasado los organizadores del Winfoil, que no saben ustedes la joya que tienen aquí y por tanto, esto pone manifiesto el que vuelvan otra vez a venir una edición más a hacer el Campeonato Mundial aquí y podrían hacerlo en cualquier lugar del mundo. Y para la gente joven, pues también hemos tenido un montón de actividades. Estamos con la Semana de la Juventud y tenemos muchas actividades que, como ustedes saben, lo hemos dado a conocer recientemente y por tanto no les voy a casar. En bienestar social, educación y dinamización. Ya Jessica nos lo dirá, pero sí le puedo garantizar que se está haciendo una magnífica labor por parte de la consejería que dirige Jessica. Es un trabajo fundamental, lo que no se ve lo menos lucido, pero que es el trabajo a las personas y para nosotros las personas es una prioridad. Y por último, más allá de la actividad de la dinamización que hemos hecho desde el punto de vista cultural, deportivo, festivo, sí le puedo decir otro dato importante. Aparte de todo lo que hemos hecho y que vamos a seguir reforzando, es evidente que la dinámica y la dinamización de Santa Cruz de la Palma es una evidencia, pero les anuncio también el próximo concierto que va a haber importante, que es el 40 de Capital Pop, que vamos a traer aquí a la Oreja de Van Gogh, a Álvaro de Luna y a Dani Fernández, que son iniciativas que se suman a una cantidad de eventos musicales que vamos a tener durante el verano y que lo pueden ver todos ustedes. Y acabo con esto en la aplicación de eventos de Santa Cruz de la Palma. Una herramienta fundamental para apretar y para que ustedes vean que cada día del año hay actividades en Santa Cruz de la Palma. Eso es claro y pone de manifiesto lo que ha sido un objetivo, que es la dinamización. Por tanto, acabo, como empecé, antes de darle la palabra a la portavoz de Coalición Canaria, Jessica, diciéndole que estoy enormemente agradecido y orgulloso del trabajo que han hecho todos y cada uno de los concejales, que tenemos que seguir trabajando en beneficio de Santa Cruz de la Palma, que a lo único que nos debemos es a Santa Cruz de la Palma, que la única lealtad que necesitamos es con los vecinos y las vecinas de Santa Cruz de la Palma, y que el único reto y objetivo que tenemos por delante es con ello. Todo lo demás, el ruido hay que dejarlo a un lado, porque nuestro compromiso está claro. La hoja de ruta está marcada y el camino hemos empezado y tenemos que acabarlo. Y en ese camino es un camino que muchas veces tendrán dificultades, como pasa en la vida diaria, pero que también tenemos que saber sortear las dificultades, porque los vecinos que están ahí fuera nos exigen que día a día nos superemos, nos exigen que esta ciudad se transforme, nos exigen que esta ciudad sea atractiva y ese es el compromiso que hemos adquirido y ese es el compromiso que vamos a seguir trabajando todos juntos de la mano para seguir dando buenas noticias a Santa Cruz de la Palma y que Santa Cruz de la Palma sea capital, que lo es, pero que ejerzamos ese liderazgo en el contexto. Buenos días a todos, muchísimas gracias por seguir un poco con el balance que venía comentando el alcalde. Esa dinamización que se ha llevado en Santa Cruz de la Palma, esa potencia, pues se debe en realidad al trabajo en equipo que se realiza. En este caso es la concejalía que depende del compañero Raico Arrocha y es la concejalía de fiestas y movimiento vecinal. Para nosotros era una propuesta clara y es que las fiestas, los actos, las acciones, la dinamización y el ocio deben de ser una inversión para Santa Cruz de la Palma. No lo pensamos nunca como un gasto sino como una inversión en beneficio de los vecinos y vecinas y de todos los empresarios y empresarias de Santa Cruz de la Palma. Es por eso que podemos hablar de unas navidades increíbles, de devolver el sueño y la ilusión a cada uno de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Es por ello que podemos hablar de nuevos eventos creados desde este ayuntamiento, como nos vemos en la plaza, como unos tributos potentes que seguimos dinamizando en nuestra ciudad y además de unos carnavales que han dejado huella en todos y cada uno de nosotros. Este ambiente festivo también se suma al brutal impulso cultural que ha llevado el compañero Alberto Perdomo porque ha sido un trabajo incansable, porque lo digo siempre y es que lo vive y es que lo siente y se ha empeñado en hacer hincapié, en recuperar las tradiciones, en darle importancia a una Semana Santa que sabemos que es única en el archipiélago, además de los más de 100 eventos que se llevan a cabo en el Circo de Marte y en el Teatro Chico. También ha creado eventos que han venido para quedarse como una ciudad en danza, Santa Cruz en blanco y negro o el primer ciclo de música sacra que se llevó en Santa Cruz de la Palma. Seguimos corriendo porque al final todo se trata de seguir una línea de trabajo potente de que sigamos sumando a este municipio y es verdad que el área que coordino yo en este caso es la de bienestar social, igualdad de oportunidades y no es tan visible porque es un trabajo de día a día con el vecino, con la vecina y que afecta a todas las edades y a todos los colectivos de nuestro municipio. Pero nos empeñamos en que teníamos que hacer una reorganización del área para que la atención fuera más efectiva y más eficiente, para que los trabajadores estuvieran más apoyados y así se vieran reflejados en el servicio. Y nos hemos también empeñado en implantar proyectos de inclusión social que como vemos día a día se van recuperando en nuestro municipio. Y luego hay una parte que es la maquinaria interna de este ayuntamiento que quizás tampoco es tan visible como es la concejalía que lleva al compañero Juan Guerra que es cuentas, contratación, hacienda, personal y también las nuevas tecnologías. Y ahí sí queremos hacer una especial mención al personal de este ayuntamiento porque sin cada uno de ellos y ellas este trabajo no sale adelante. Y es que contamos con un personal implicado que pone todo su corazón en sacar adelante el trabajo de esta administración, que son el latido de esta corporación y que nos hemos también empeñado en reforzar cada una de las áreas para que se pueda ver reflejado el trabajo. Y con pasitos pequeños que se puedan ver en los próximos meses. Y ha sido un poco el balance de las áreas que nos competen en general de todo el año que llevamos de trabajo. Que reitero lo mismo, que es un trabajo en equipo, un trabajo de todas las áreas y que el trabajo ha sido incansable. Que seguimos puesta la mira en los vecinos y vecinas de Santa Cruz de la Palma en mejorar cada una de las circunstancias que a nosotros nos atañen y que seguimos trabajando con la misma ilusión y la misma fuerza que el primer día. Bueno, pues en este caso nosotros seguimos igual. Las situaciones que, como bien he comentado en varias ocasiones, se trata de pulir situaciones para que podamos continuar trabajando. Está claro que las miras están puestas en las mejoras de Santa Cruz de la Palma de los vecinos y de las vecinas. Y en cuanto a las relaciones políticas, pues hay temas que tratar. Que si estamos esperando a la convocatoria de la mesa de seguimiento de pactos. Seguimos en la misma línea y seguimos trabajando. Hay que decir, de todas maneras, para añadir lo que dijo Jessica, que las mesas de seguimiento son instrumentos fundamentales para reforzar los pactos. Y yo estoy encantado de poder celebrar esa mesa de seguimiento. Ni será la primera ni la última, ni aquí ni en ningún lado donde haya pactos. Por tanto, la mesa de seguimiento es sinónimo a mejorar el diálogo, mejorar la comunicación y reforzar los pactos. Yo quiero decir claramente nuevamente hoy que estoy feliz y orgulloso del trabajo que han hecho todos y cada uno de los concejales. Y nuestro único objetivo es que eso no nos distraiga, sino lo justo y necesario. Que nuestro objetivo tiene que ser los vecinos y vecinas. Que esos son los que están ahí fuera, esperando por las respuestas que tenemos que dar para seguir trabajando y transformando esta ciudad. Por tanto, serán los partidos políticos quienes se pongan de acuerdo para llevar a cabo ese instrumento fundamental, esta herramienta. Y además estaremos encantados de participar en todo ello.